Después de una etapa de investigación y análisis, el equipo determinó conceptos claves a tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto de señalización. En diseño gráfico la legibilidad es un concepto claro, siempre que uno hace casi que cualquier cosa es súper importante porque casi todo lo que uno diseña en diseño gráfico tiene tipografía o está pensado para leerse. Fue un concepto muy importante especialmente en la señalización porque estamos hablando de letras que se ponen en ambientes normalmente verticales, en el exterior, entonces hay unas condiciones de iluminación también ahí que son variables y un poquito complejas, pero sobre todo la distancia es como un tema ahí un poco importante para que las letras se puedan leer donde está la persona y no en otro lado. Básicamente lo que hicimos en el equipo fue justamente tratar de llevar a un nivel lo más general posible cada uno de los principios de diseño que normalmente se tienen en cuenta para sistemas de señalización en espacios concretos y tratar de llevarlo al nivel más general posible, que es básicamente cualquier espacio, no un espacio en específico, sino cualquier espacio y pues en rangos de distancia de lo más diversos, materiales completamente diferentes, ambientes completamente diferentes en todos los lugares del país, pero que definitivamente no era suficiente abordar de esa manera, teníamos que abordarlo desde el punto de vista de las jerarquías visuales, qué cosas son más importantes que otras y desde las retículas tratando de organizar todo el espacio nuevamente, espacios de un carácter que todavía no conocíamos para que la información se entendiera correctamente. Juntos construimos la imagen UNAL. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!